Sí, ¿qué tal? Tubis, hoy es viernes agosto 13 del 2010. Y aprovechando que el señor Dan nos da permiso de estar acompañándolos, quiero traerles algunas lecciones del maestro Álvaro Carrillo. Y aprovechamos que YouTube tiene la osadía de dejarnos grabar 15 minutos de video en lugar de solamente 10. Entonces, algunas canciones del maestro Carrillo. Ya todo lo llenas tú. Ya no sonarán en ti. Y te voy a dejar al fin. En mí, tú eres perdido. Ni lo vas a notar. Soy dolor que nunca te ha dolido. Soy amor que a fuerza se ha metido. Y soy una simple comparsa y por eso me voy. No sufriré tu altivez, aunque puedas vivir con el mundo a tus pies. Si mi más grande amor, tan pequeño lo ves. Si no te gusta lo que traje a Dios, que de algún modo seguiré mi viaje. Si no te gusta lo que traje a Dios, que de algún modo seguiré mi viaje. A ver, veamos otra. A ver, veamos otra. Puedo fallar, pero nadie tendrá como yo La feliz inconsciencia de dar todo por un amor Puedo fallar, pero nunca de mala intención Pues el camino de la verdad pasa en mi corazón Oh, ¿por quién te aviso, querido? ¿Qué tal te has sacado? Que yo te he mentido, mi amor Es que mis besos no tienen el mismo sabor Y te quiero decir Puedo fallar, pero si no te ofrezco morir Al menos yo tendré que sufrir Y te ayuntó a perpetrida Y te ayuntó a perpetrida Querido, ¿de dónde has sacado? Que yo te he mentido, mi amor Pues que mis besos no tienen el mismo sabor Y te quiero decir Puedo fallar, pero si no te ofrezco morir Al menos yo tendré que sufrir Llantó a perpetrida Llantó a perpetrida Y te ayuntó a perpetrida Por la forma en que te mira, comprendí Te olvido todas las cosas que le diré Llévatela, pero tienes que quererla como yo Es un poco caprichosa, por momentos es celosa Y otras veces cariñosa Hace tiempo que me está fingiendo No me está diciendo ninguna verdad Mis amores se han ido muriendo Seguiría insistiendo, sería de sed Ay, ya, ya Si acaso a ti le tienes mucho amor Eso hará que no le encuentres un error Y dirás agradecido A su calor A olvidar decirte Si al querer decir tu nombre Producía el de otro hombre Así me pasó contigo Por eso mi amigo Te suplico la lleves Por el bien de los tres Alguna otra Ah, esa que dice así Te enseñé Tú tenías el amor Y no fuiste Te entregar por allí Y la muerte que un día Para ti querías Para ti querías Me la das a mí Pero habla Pero habla Habla, habla Luego en la intimidad Luego en la intimidad Sin complejos del bien Ni del mal En tu pelo Que peinan mis besos Y dan la señal Y de la intimidad A lo mejor tenemos tiempo Para una más ¿Cómo se llama esto? Un poco más Y a lo mejor Nos comprendemos Fue yo Un poco más Que tengo aromas De cariño nuevo Hoy vamos al camino Del amor No importa lo que tenga Que olvidar Si vamos a sufrir Por un error Es preferible Un ruego Un poco más Será un alivio Para dos fracasos Y si te animas Llévate al menos Mis cansados brazos Al fin que ya te di Mi cariño Mi fe Mi vida entera Y si no Si no te los llevas Si no te los llevas Que no importa Que se queden afuera Ay, ¿por qué te vas Mi bien Tan deprisa No gozas Mi agonía Si la noche Se espera Todo el día Espera tú también Espera tú también Aplausos 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 Aplausos